Estamos en el quinto salón del museo. Estefano, hola, hola. Audrey Hepburn. Por aquí está Mary Limongo. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Este llamo. Este llamo. Tepo, mira. Viste, Tepo. Tepo. Spiderman. Eh, Spiderman. Hola, dile. Tom Cruise. Hey Tom. Tepo. 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 Cruz. Ah. Hey, Bruce Lee. Y aca está Tadanobu Asano. Éste que hace lo malo ya las películas. Se metió una mechada brava ahí En el barrio La han dejado así